Bueno, acérdame Mario Alonso Piú, para su papá, Miguel Alonso Castro. Hoy sí se vayó, madre. ¡Cá! Nuestro regalo no es tan fácil que llegue aquí. Va, acérquese aquí y lléñase para acá. Vamos a ver, pues. Le voy a dar 10 segundos para que le quite el papel a esa cama. Oye, 10 segundos le voy a dar para que le quite el papel a la cama, decía Alonso, ¿verdad? Así es de que, Chamín, Chamín, quita su papel. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Ya! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Chamín, denle un aplauso ahí! ¡Chamín, Chamín, 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 Chamín! ¡Eso, eso! ¡Ey, tío! ¡Vamos! ¡Más rápido, más rápido! Viene para otras cosas y las quita rápido, ¿verdad? ¿Pero para quitar el papel? ¡No! ¡Échale! ¡Ayúdale ahí! ¡Ayúdale, ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Eso! ¡Híjole! ¡Es una camota bien grande, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¡Ahí estamos listos! ¡Listos! ¡Venle, venle, venle! ¡Rápido, Chamín! Ya vio, para quitar el papel se tarda mucho. Pero para quitar otras cosas no se tarda, ¿verdad? Venga, vengase para acá, mi papá, vengase, vengase. ¡Déjelo ahí, déjelo ahí! ¡Déjelo! ¡Ya se lo ganó, ya se lo ganó! Vaya, muy bien. Esa es una cama. ¿Sí? ¿O qué es? No sabe usted qué es, ¿verdad? A ver, a ver, todos a la una, a las dos y a las tres, díganle qué es... Una tele. ¡Una tele! Más grande que nosotros. Eso es más grande que nosotros. Mira el cariño de los patojos. Ay, Dios, ¿sabe qué sacrificios hicieron? Este lo hizo Mario, Mario Alonso Q. ¿Sabe qué sacrificios hizo el patojo para comprar esa tele? Mira, es el cariño que le tiene a usted. Es el amor que le tiene a usted. Es lo que usted sembró en él. Ahora, miren, aquí está la recompensa. Entonces, aparte de eso, viene otro paquete también de los grandes ahí para usted. Otro regalo. Y dice, sí, quédense con el regalo chiquito y el otro se le da al profe Mario, dice. Anda rapidito, mi querido amigo. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos. Ese es otro regalo que le mando. ¿Qué quiere usted? Se queda con este y me da este a mí. ¿O qué dice usted? Se ve bien los pies. Bueno, muy bien. Ahí está. Pues no se me vaya, no se me vaya. Ahora dice... Esa es una falta. Esa es una falta. Sí. ¿No viene el bello? A ver, algo ahí pues. Sí. Muy bien. Ahora, puñada Isabel Aneón Pérez. ¿Dónde está su puñada? Puñadita. Puñada. A ver. Y su esposa, ¿dónde está? Allá están los estados. Ahí, tío. Díganme usted que usted es burleón. Aquí está su esposa. ¿Cómo se llama su esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Isidro. Aquí está su esposa, mirá. Así es de que dice que si no te venís, ella te va a agarrar como un león y te va a traer. Así es de que también le mandaron su regalo. Eso. Ahí está. Ese es su regalo. Ese se lo mandó Mario hoy. ¿Más que ha hecho? Yo sí voy a compás. O sea, sí va a la jugada. Yo sí voy a... ¿Ah, sí? Bueno, sí. ¿Ven, y el aplauso? ¿Qué pasó? Ahora, su puñada Juana Gutiérrez. ¿Dónde está su buenito? ¿No está? ¿No está la Juana? ¿No está la Juana? Juana. Su puñada Juana. Gutiérrez. ¿No está? Bueno, entonces. Trágale el regalo y se le va a entregar. Aquí viene, doña Plata. Algo enojada. Véjate para acá, ven. Véjate para acá. Aquí le mandaron su regalito, ¿mí? Así es. Entonces, ¿no está hecho? ¿O no? Dios se va a hacer los regalos. Él se lo mandó Mario. ¿Sabió que los Mario somos buena gente? Yo soy Mario. Los Mario somos buena gente nosotros. Todos los regalamos. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué falta. Híjole. Vamos ahora, envía doña Juana Pérez Alonso. Allá está en los Estados Unidos, doña Juana. Y le manda a su mamá, suegra, Catalina Tiu. ¿Dónde está, doña Catalina Tiu? ¿Dónde está? Guau, guau. Véjate. Véjate para acá. Así es, que vamos a entregarle también. Ese se lo mandó Juana Pérez Alonso. Dice, para mi mamá, suegra, Catalina Tiu. ¿Mario? Y usted dijo que no la quería la nuera. ¿Verdad que la quiere mucho? Bueno, a ver. Allá, por favor, llévenla para allá. Dígame que le quite el papel rápido, dígame. A la una. A las dos. Y a las tres. Ya. Rápido, rápido. Chalin, 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 chalin. Darles un aplauso, así que apura. Darles un aplauso rapidito, rapidito. Ay, sí, vinieron muchos regalos. Miren, los amigos del conjunto, ¿eh? Están bien. Ojalá haya uno para nosotros. A ver, ¿qué nombre tiene el conjunto? Ah, mensajeros. San Miguel Arcángel. Ahí está. Miren, tened cuidado porque aquí los del conjunto se la van a quitar. Ya le echaron el ojo. Ah, muy bien. ¿Le gusta su estufa? No me hagan qué ojo. ¿Cómo te di cuenta? Cuando te di cuenta. A ti, si te di cuenta. cuando te di cuenta. ¿Cómo te di cuenta? Da, ¿qué di cuenta? Hay 5. ¿Sí, ollut 202? Bueno, era la segunda recutora de la radio xovity. Muy bien, así que el aplauso que pasó, se les olvidó, el señor Claudio ya me da el pastel, bueno muy bien, entonces hay otro regalo por ahí, por favor para ella, ahí estamos, bueno venga a sentarse pues vamos, venga a sentarse, ya vamos a terminar, o si no lo terminamos y me llevo el resto para casa, bueno muy bien Ahora para su mamá Petronila Alonso Vendasque, ¿dónde está doña Petro? Doña Petro, ahí viene doña Petronila, contenta su cara, ¿verdad que sí? ¿Alonso Vendasque? ¿Alonso Vendasque? ¿Alonso Vendasque? ¿Alonso Vendasque? Ahí viene a dar su regalito también, Matyosh que ve al Juana Pérez, ¿o no? aí Matyosh que ven Juana Pérez, se ven que coache, 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 raza guache, coache, coache deña Pубot, Matyosh... Matyosh y chievejo, coache, 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 coache... Matyosh que ven y la coche... Vaya... y ya, pues hay que jalar, hay que darle fuerza, ¿verdad? bueno muy bien, pues... Ahora... Muchas gracias por los aplausos. Ahora, aquí te voy a dar más pastel. Muy bien. Ahora para su hermana Cecilia Pérez Alonso. Cecilia, ¿dónde está Cecilia? Eso, Cecilia. Aquí vienes. ¿Estás contenta, Cecilia? ¿Sí? ¿Y tu esposo dónde está? ¿En Estados Unidos también? Y aquí está el canche, el gringo. Aquí está el gringo. ¿Cómo se llama el gringo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿O es nena? ¿Es nena? Ahí está bien. Tan chula la nena, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ah, Petronila Celestina. ¡Qué linda! ¡Qué bonita la nena! Beben su cigarrito, por favor. ¿Más que eso? No. Bueno, muy bien, pues. Muchas gracias, Cecilia Pérez Alonso. ¡Ay! ¡Jabón, Petronila! ¡Para su papá Tomás Pérez Ramos! A ver, ¿dónde está don Tomás Pérez Ramón? ¡Ay, bien! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Joder! ¡Joder! ¡Usted es como un elegércico, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Ah! Esta cara tiene un castillo en el elegércico, ¿viste? ¡No se acuerda que ahí estábamos los dos! Por favor, denle sus regalinos. Bueno, a este se lo mata, Juana Pérez Alonso, ¿verdad? ¡Con mucho cariño! ¡Muy bien! ¡Dios, ya no! 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 ¡Ahí está! ¡Bueno, denle su aplauso por eso! ¡Muy bien! Y ahora vamos a caminar, Hugo Alonso Tum, ¿está allá en los Estados Unidos? ¿No lo miran ustedes o no? ¿No lo pueden ver? ¡Ay, Dios! Así es de que allá se encuentra Huguito Alonso Tum, para su... ¡Ah, qué es que sí es un buen regalo! ¿Se acordó que tenía abuelos? ¿Ya vieron? Casi no se acuerdan de los abuelitos, ¿verdad? Y ahora aquí Huguito Alonso Tum, ¿se acordó de su abuelito Don Miguel Alonso Castro? A ver, ¿dónde está Don Miguelito? Para su abuelito Miguel Alonso Castro. ¿Saben? Y ese es su nieto. Y mire cómo lo quiere. Ya vio, y usted dijo que no lo quería. Vale, viene ese regalo. A ver, pártese para acá. Pártese para acá. ¿Así? ¿Está muy bien? Ahí está. ¿Qué le quiere decir a su nieto? Que los nietos ya están los Estados Unidos. No, no, es que son de ingleses. Sí, habla. Solo ingleses, onda de nieto. ¿Y usted no habla ingleses? Cachilleros. Cachilleros. Oye, muy bien. Entonces, mandó a su nieto allá en los Estados Unidos. Muy bien. Catalina Alonso. ¿Quiú? Doña Catalina. ¿Qué le van a entregar? ¿Qué le van a entregar? Eso se lo mandó. Candelaria Alonso. ¿Conociste la Candelaria? Sí. Sí, sí, dice. Y también, es una licuadora la que le están mandando. ¿La quieres desarmar? La desarmamos. ¿Cómo lo hacemos así? ¿Qué le van a entregar? Vaya, muy bien. Para su hermano Lionel Alonso. ¿Quiú? Ah, Lionel. ¿Dónde estás, Lionel? Presente, mi jefe. Veníte, mi jefe. Muchas gracias, Javise, por tu ayuda. Y a todos los que nos ayudaron aquí, a todos los demás. Muchas gracias, Javise, por todo lo que nos ayudaron. Bueno, aquí te va a dar un tuveganito. Muy bien. A ver, ¿quieres agradecer? No. No, gracias. Ah, mamita voy a hablar por allá en la alcaldía. Se les he dicho. Bueno, ahora Miguelito Alonso Pérez. Para su hermana Catalina Alonso. ¿Ya venimos a Catalina Alonso? Todavía no, ¿verdad? ¿Dónde está Catalina? Ven para acá, Catalina. ¿No eres? No, 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 no. Ahí acá es un muchachito de una hora. ¡Ven casada! Vente para acá, mamita linda. Ahí está. También con tu regalo. Ahí está. ¿Mascho, yo ve a... ¿A Miguel? ¿Qué? No. Ahí que viene después. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí estamos terminados. Bueno. Muy bien. Ahora sí, véngase para acá. Es el último acto. Véngase para acá. ¿Ustedes están cumpliendo cuántos años? ¿La esposa no está cumpliendo años, ¿verdad? No. Váganme. Váganme hasta vos. Bueno. Entonces, ¿me van a ayudar? ¿Sí? ¿Sí me van a ayudar? Es lo último que vamos a hacer. Bueno. ¿Listos, pues? ¿Listos, listos? ¡Me van a ayudar! ¡Ese es! ¡Ahí está! ¡Mire! ¡¿Quién le mandaron?! ¿A ver quién es ese? ¿A ver de quién será ese carro? ¡Le mandaron mucho carro! ¡Le mandaron al potrío! ¡Ahí, mire! Lo único que en foto. listos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 51 y 62. ¡Que haya fiesta! ¡Que haya alegría! ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! ¡Aquí es el día! ¡Muy bien! ¡Ahora se muerde o no lo muerde! ¡Sí! ¡Que lo muerde, la verdad! ¡Bueno! ¡Venga a mordarme ustedes! ¡Bueno, muy bien! ¡Acérquese ahí! ¡Y les da una mordidita! ¡Una mordida! ¡Así viene! ¡Bueno, muy bien pues! ¡A la una! ¡A la una! ¡Y ahora es el día! ¡Ahí está! ¡Dale un aplauso! ¡Ahí estamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias a los amigos allá en Estados Unidos! ¡Gracias por acordarse de su familia! ¡Gracias por darles regalo en vida! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Porque lo hicieron pasar un momento agradable! ¡Un momento alegre! ¡Un momento que no es tan fácil que lo pasen nuestros padres! ¡Aciéndete! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Que Dios los bendiga! ¡Esto es Comercial Berrios! ¡Y sorpresas de Guatemala! ¡Con su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga! ¡Un aplauso! ¡Ay! ¡Ahí estamos, pero muy bien! ¡Muy bien! ¡El amigo es el televisor! ¡Ací Si fuera en este momento, 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 muchas gracias por el televisor, muchas gracias por el estufa, por la mesa, por todo, por todo esto, mis amigos, espérense mucho, hasta una próxima oportunidad, y les dejamos acá, los directivos, en el caso, vamos a dejar a los directivos, con esto, bien, bien, bien. ... ... ... ... ... ... ... ...